¡Hola! ¡Buenos días! Esto es Dibujan Diario y yo soy Jack Toons. Hoy es sábado y en esta ocasión voy a hacer un video similar al video que hice ayer. Sin embargo, va a ser opuesto al video que hice ayer. El video de ayer fue tomar una imagen y hacerla en escala de grises, mientras que... Ah, disculpen. El video de hoy es tomar una imagen, en este caso la cara amable fotografiada por Jaume Ventura, e intentar hacerla en color. Para esto estoy utilizando una brocha de pintura como óleo. Y estoy empezando por hacer la forma de la cabeza con un tono de piel un poco claro. Y la forma del gorro que tiene este policía, marinero, no sé qué sea. Creo que es un policía tal vez como británico. Y estoy siguiendo con utilizar una brocha gris para hacer la barba y el cabello. Estoy experimentando. Francamente, nunca había hecho un ejercicio de esta naturaleza. Y es muy similar al ejercicio de intentar hacer la figura, pero con color. Entonces, básicamente hacer un color sketch, un boceto a color, pero intentando traducir una imagen en blanco y negro a una imagen a color. No sé, estoy seguro que esto es un ejercicio que hacen en escuelas y así, porque es imposible que yo sea la persona a la que se le haya ocurrido esto, porque es obvio. Sin embargo, no es algo que yo haya hecho con anterioridad y creo que va a tener un... Vaya, creo que el resultado final no me quedó tan mal. No estoy intentando ser extremadamente detallado, como podrán ver con el gorro, con esos puntitos en lugar de los cuadrados tipo ajedrez que tiene hasta arriba. Este, en la gorra. Y vaya, estoy siendo muy liberal también con los colores de piel. Por alguna razón pensé que era un marinero, pero debes... Este... Me trabo. Esto de grabar encima del video acelerado es un poco extraño todavía para mí. Nada más lo he hecho un par de veces. Este... Ah, lo que iba a decir es que originalmente le iba a hacer la piel un poco más oscura. Sin embargo, me di cuenta que no era como un marinero, sino más bien como un policía. Y dije, bueno, tal vez su piel no es, este, tan tostada. Y tiene rasgos un poco europeos. Así que, este... Dije, bueno, voy a hacer la piel un poco más clara. Ah... Y estoy... Decidí que tal vez si es un policía, pues necesita tener un... Incluso si fuera un marinero, necesitaría tener una... Este... Una chaqueta de color brillante. Eh... Y no solamente estoy haciendo su cara de frente. También estoy haciendo la cabeza de este individuo medio pelón que está frente a él. Y a él decidí darle como un... Un abrigo verde. Eh... Bueno, creo que es un abrigo azul al final, pero con un collar verde. No, sí, es todo verde. Ah, como azul. Azul, este... Acuamarina. Ah... Y estoy... Hay un bicho. Muere bicho. Ah... Y estoy, este... Básicamente... Adivinando. A ver... A ver qué tal funciona. Creo que, este... Utilizar la brocha de óleo es mucho más sencillo que utilizar una brocha, este... De tinta india. Y después utilizar la herramienta de mezclar de Clip Studio para generar ese efecto de... Como de pintura. Y... Creo que esto es mucho más efectivo y mucho más rápido. Eh... En lugar de tardarme 40 minutos haciendo la... Eh... Eh... Este... Me tardé... Eh... Creo que nada más 20 y lo... Lo aceleré a... 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 A menos. Incluso como 18 minutos en hacer este... Este boceto. Y está acelerado al... Al... Al 200%. Entonces nada más da... El doble de rápido... De lo que... Eh... Me tomó hacer el... El dibujo. Eh... Y sí, creo que estoy bastante contento con este... Eh... Con el resultado. Este... Creo que... Eh... Intentar... No traducir... Las sombras literalmente como escalas de grises. Sino como diferentes... Eh... Este... Tonalidades de cada... De cada color. Eh... Me ayudó bastante a entender... El... Eh... Este... Vaya como estaba pegando la luz a la cara... Eh... A los individuos. Eh... 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 De nuevo, esta es una imagen que encontré en creativecommons.org. Como siempre hay legas en la descripción. Eh... Y... Este... No sé. Creo que es un ejercicio bastante... Eh... Bastante bueno. No... No me tomó mucho tiempo. Realmente es más un boceto que... Que un... Que una pintura en forma. Eh... Y creo que hacer unos cuantos de estos de vez en cuando... Realmente realzaría mi perspectiva y mi forma de pintar en general. Porque... No sé. Como que me... Me acomodo un poco más a un color. Y creo que... Creo que en cierto sentido no tener la expectativa de tener ya colores predefinidos. Sino más bien... Yo tomarlos de mi imaginación. Asumiendolos a partir de una imagen en blanco y negro. Creo que eso me dio mucha más libertad. Y creo que me... Creo que me sentí mucho menos estresado al respecto de... Conseguir un resultado adecuado. Y creo que eso es algo muy positivo cuando... Se está aprendiendo a dibujar. Eh... Y a pintar en general. Creo que... Creo que muchas veces me pongo, por ejemplo, trabas... Eh... Por estar esperando... Eh... Tener un resultado exactamente... Eh... Que refleje exactamente... Eh... El motivo de mi pintura o el motivo de mi dibujo, ¿no? El modelo. Y en cambio... O sea, sí tengo aquí modelos. Sin embargo, estoy tomando yo decisiones bastante grandes. A... Que son... Pues los colores... Eh... De los que están compuestos. Y creo que eso me dio... Bastante, bastante confianza... A la hora de estar... Pintando y dibujando. Y creo que... Me... Me soltó. O sea, fue realmente un ejercicio bastante... Liberador. Eh... En esta mañana. Ah... Así que... Si tienen... Si alguien está como considerando... Bueno, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer? Esto... Es la primera vez que hago algo de esta naturaleza. Y me quedó... Me... Me gustó... Mucho. O sea, no es... No es perfecto. Y no es una... No es un ejemplo a seguir, creo yo. Sin embargo... Ah... Intentando como... Tomar esas... Partes blancas. Y traducirlas como... Abrillos. Y tomar las partes oscuras. Traducirlas a sombras. Este... Inferir... Eh... Texturas e inferir... Este... Divisiones de color. Me... Vaya... Me ayudó mucho. Creo que voy a repetir un ejercicio de esta naturaleza eventualmente. Ah... Estoy consciente de que no hay necesidad de que yo esté platicando todo el tiempo durante esta grabación. Sin embargo... Este... No dura tanto tiempo. Nada más son como ocho minutos, nueve minutos. Ah... Y... Sí. Es un video corto para este sábado. Espero que... Les haya agradado. Ah... Mañana regresamos con otro dibujandario dominical. Y este... Pues muy agradable. Yo recomiendo este ejercicio, francamente. Ah... Ahí estoy tomando un poco más de... Ah... En los últimos minutos me aseguré de intentar mezclar bien los colores del rostro con la barba para que no hubiera como tanto contraste. Y me estoy asegurando también de utilizar un color, entre comillas, de la piel que había elegido más oscuro para poder dar como esos rasgos como de... 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 De la medalla que tiene hasta arriba en la gorra es como un amarillo, así que... De... 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 muchísimas gracias por estar y los veré mañana gracias